Hay días en los que se levanta y le sorprende que esté ahí un martes. Lo que no sabe es que es domingo. Otras veces me pregunta entre seis y nueve veces qué día es. Y yo le respondo siempre como si fuese la primera vez. ¿Cómo está la más chiquita? ¿500 pesos? ¿Pagaste este budín? Yo lo consigo más barato. Cuando hace meses que no sale de su casa. ¿Me compraste lo que te pedí? ¿Cómo estás con tu marido? ¿Viste lo que pasaron en el noticiero? Vení más seguido. Me rompe las pelotas. Todavía sigo siendo la hija de 16 años que crió. Todas esas preguntas me golpean cada vez que voy. Me duele. Me duele verla así. Pero todo vale la pena cuando la persona que más amo, mi mamá, me dice gracias. Me alegraste el día. Harinas pureza. Haciendo visible el cuidado y la asistencia a personas mayores.